Si fuera pintor Pintaría tu cara Si fuera escultor Modelaría tu cuerpo Pero como soy Tan solo un bohemio Voy a dibujarte Voy a retratarte En esta canción Tus ojos El cielo agregado Con su guía de estrellas Tu boca es la fuente Que emana La sabia de amor Tu pelo Figuras que forman Al morir las olas Tus manos La seda que curan Tristeza y dolor Tu cuerpo es el tema divino De una poesía Tus brazos tendidos delante De mi corazón Tu risa Tu risa Tu risa La música dulce Que alegra Que alegra Mi alma Así yo Yo retrato tu imagen Con mi inspiración Con mi inspiración Con mi inspiración Gracias por ver el video.